Hola a todos, atención a cómo estamos, vamos a hacer hoy un reto y es jugar con el Black Prior Sin usar el escudazo, ¿podremos? No tengo ni idea, vamos a ver, ¿vale? ¿Qué tenemos? Uff, preocupación 15, un conquistador y no podemos usar el golpe de escudo, él sí Podré engañarlo unas cuantas veces hasta que él ya vea que nunca hago el escudo, porque claro, si no lo hago nunca Pero hasta entonces podré agarrarlo unas cuantas veces por el miedo de, bueno, de la estrategia básica del Black Prior, ¿no? Tengo miedo a igualmente meter ligero, luego escudazo y ligero, ¿no? Porque, bueno, lo que sí que es verdad que el escudazo no lo quiero hacer Pero oye, si eres un ligero, ¿por qué no iba a hacer el escudazo más ligero, no? Igual no lo veo tan mal, pero bueno, no sé, ya veo Lo que sí que no puedo hacer es empezar con escudazo y ligero, eso es lo que no puedo hacer Venga, vamos Le voy a hacer el racatra Pero no ¡Mina! ¡Ouy! Pues ahí Pues lo hemos hecho, ¿eh? Tenía un solo bas Si al bas O vienes Ronda 2 Y es que sí, se puede ganar sin el S.I.E.L.B.A.S. ¡Walash! Que tiene, ¿no? No le golpeo, no le golpeo, que se me escapó ¿Qué es eso, tío? Va sin lag, ¿no? Me han dicho Sin lag, ¿qué vas? Me han dicho, colega Tiento y pico, ¿pero qué análisis estás haciendo, tronco? Es por esto, porque lo he dicho muchas veces Pues juega duelos contra Contra este y el otro y tal Pero es que no se puede Porque hay gente con muchísimo lag Es que este Es como si me hubiese tocado contra alguien de otro De otro continente ¿No veis? Se ha caído la conexión Pues muchas gracias Que estaba ganando Eh... Sin hacer el S.I.E.L.B.A.S., tío Muy bien For Honor Vas genial ¿Veis como van mal los servidores? Que no soy yo que me queje Ni estoy llorando Ni nada Porque pierda Ni nada Van mal los servidores Van mal los servidores Ya desde ayer van mal Oh Oh La prueba de fuego Ganar otro Black Pryor Y yo sin usar El S.I.E.L.B.A.S. La prueba de fuego Juego de Fuegote Vamos allá Yo podía haber aguantado El otro un poco más Hay un round más Que hubiese aguantado El conquistador Y ya tenía aquí Pero no hombre no Venga va 48 de pin 38 No hay nada 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 Ya estoy El timing Vamos Let's go Dando la iniciativa Dando golpes como panes Ronda 2 Dando golpes como panes Como panes Hola amigo No te doy No te doy Que es el reto Pregunto que a donde vas Paua Estoy ahí Te reviento Que lo hace silbas Con el black player Es asqueroso Pues todo malo Sin un solo silbas Voy a ganar Y a otro black player Repetación doble que yo Ronda 3 Papum Vale Tómalo vaya Ahora ¿Tiene sentido hacer esto? No No tiene sentido Con este personaje Tengo que jugar Con todo Toma Eh Pues ya empezamos ¿Eh? Paua Tómalo Uh Ay Dios Oh Oh Baba Let's go Bitch Victoria 3-0 Si sin vas Si sin silbas Si sin vas Si sin Sin nada A puro ligero Pesado Agarrón Y retartijón Que le metía ahí Con el Pinche tonal Esto malo Ah Pero nada Sabiendo cuándo Meter los golpes Metiéndolos En el momento Si es como se juega Este personaje Sin falta de hacer Y el vas Continuo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Si queréis más vídeos Vamos a ver Y recordad Viendo mercilfuegos Si te estrofieso Yo Estoy online Nos vemos Ah Y recordad Tenéis que llegar a los 700 likes En el vídeo De los youtubers Para subir el tercero Si no hay 700 likes En En el vídeo Donde juego con youtubers En la segunda parte La primera si lo conseguí hoy Como conseguimos los 700 Subí la segunda parte Si queréis la tercera Tenéis que Poder los 700 likes Ahí Así que no No os olvidéis de ello Ojito Porque en la tercera En el tercer dominio Igual perdemos No se sabe Yo voy a subir Todos los que haya Mientras haya Los suficientes likes Así que nada Ahora si que me despido Bonus track Ope Mame Mame Este es el Conquistador Que me enfrenté antes Vale Este es el conquistador Al que me enfrenté antes Y que Se cayó Era el que Tenía mogollón de ping Porque nos habíamos caído En esta ocasión Bueno El caso es que Este es el conquistador De antes Ahora voy a usar El sielva O sea Como bonus track Hola amigo Para que veáis la diferencia Pues que Que pasa Que ahora si quedan Niños también De más fácilmente Y así es Es que no se si es este O no De antes Ronda 2 Y por qué Antes parece que Gané tan fácil Sin silbas Porque cuando Yo meto un ligero Normalmente Va el escudazo Entonces lo que Uy Ya empezamos Si lo siento Sería la Bueno Cuando yo meto un ligero Normalmente Luego va un escudazo Entonces Que pasa Que la gente Tiende a moverse Y esquivar Y por eso Entró tan fácil Este golpe Ahora mirad Por eso entra tan fácil Por eso entra tan fácil Luego el pesado Ese que es Inbloqueable Oh Mira Están ahí Atiendo así Por eso luego Ese pesado Entra tan guay Porque siempre yo Después de un ligero La gente siempre Intenta esquivar Entonces Pas Le metes el pesado Que es Inbloqueable Y por eso Les estaba cazando Todo el rato Vale El truquito Pero claro Con este tío De científico Esta la voy a dejar Para el gane piedra Me da igual La voy a dejar Que así Te queda esta explicación Teleport Teleport Tengas un feliz Hanukkah Esto Creo que tenía La guardia De ese lado Que asco tío 139 154 114 72 129 129 129 129 129 139 149 159 159 Oh Poderoso Teleport ¿Qué es esto? ¿Qué es tanto asco? Ahí está ¡Ligero! Falles o no, o sea, te atras o no Luego un pesado Te intentan esquivar el escudazo que nunca metes Porque lo que metes es este pesado Y revientas Y revientas, amigo ¿Vale? Ahora sí, después de este bonus track Nos vemos Chao 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 Chao